En mis años de recero se habré aguantado veladas, y en miles de trasnotadas luvias, vientos y aguaceros, se habré pechado torosieros, se habré andado entre el vacaje, se habré rejuntado coraje para ser de frente a la vida. Y hoy, hoy mi fuerza está vencida, voy en el último viaje. Se habré encontrado emociones al llegar de pago a pago, si me habrán hecho halagos de aprecio y ponderaciones, se habré entreverado canciones, se habré pulsado el coraje, se habré andado entre el gauchaje en yerras y pulpería, y hoy ni una estrella me guía, voy en el último viaje. Por eso, por eso que sol y triste yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo, mi alma de luto viste, y si el destino me insiste que ya ni un golpe me ataje, diario al paisanaje, de mi pago tan querido, y pa'r rincón del olvido, voy en el último viaje.